¡Suscríbete! ¿Es una historia de guerra bizantina? ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Esto es mongol. ¿Pero pasaron por aquí? La ciudad perdida debe estar cerca. Tiene que haber algo ahí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Lo logré! Ahora tengo que volver. Tengo que ver qué hay allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi barco jamás volverá a ver el agua. Entramos al mar glacial en pleno invierno. Habría dado la vuelta, pero Carroaldos no quería abandonar este profeta. Él y sus guerreros de ojos impasibles tomaron el control. Nos obligó a navegar por afluentes poco profundos, hasta que ya no pudimos seguir. Luego hizo que mi tripulación construyera trineos y el maldito nos obligó a remolcar el barco por tierra. Negarnos habría significado la muerte y la excomunión. Pero de todas formas, no se esperaba la muerte. Me aseguraré de que muera aquí, con nosotros. Guardé un poco de veneno en caso de que tomaran el barco. Ahora tiene otro uso. Este códice describe las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un broche bizantino. El esmaltado es hermoso. Este retrato fue destruido. Al parecer era del profeta. Seguramente tenían que ocultar su fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!